Me atacó por la espalda Ha abatido el Gulab Sí, sí, puedes caer, puedes caer Ha abatido el otro, el de ahí Vale Se fue para atrás, se fue para atrás, se fue para atrás, míralo Ha abatido Es un sitio apresado, pero bueno Un poquito lejos Lejos? No vale, se está cerca Bueno, quedan 38 en el avión Tampoco quedan muchas peñas No, pero van mínimo Dos teams Creo que viene una squad Lo tenemos encima Sí De una voy a la lupa Se tira uno Vale Vale Se cambió de trayectoria De la guerra Ah, tío, una Una Sí, los escuchó aquí cerca, mío Están por arriba Están por arriba Están por arriba Sí, están casi aquí ya Segundo piso Cuidado, no quiero Trackeado uno Tengo los dos aquí Estuvo Ah, al fin No te iba a decir que aguanta la lupa Están en el tejado Eh, cogen el helicóptero Ya, estoy subiendo a la torre, a ver si les veo por arriba ¿Roto? ¿Roto? ¿El de Lely? Ah, tío, el de Lely Ah, tío, el de Lely Terminado Muerto el último Tío Tío ¿Otro? 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 Sí, lo veo, lo veo, Alfredo Piqué, hijo de puta ¡Lol! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás! Meta un sope dentro Hay uno aquí en el primer piso, eh Acá han de coger Lely ¿Cuándo has dicho atrás? ¿Dónde es atrás? ¿Atrás? 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 ¿Otro? ¿Roto el de Lely? Atrás, por la espalda, bros Muerto Muertos los tres Existencia y eliminación No sé de dónde porque me dispararon Pero... Eh, ahí Punto azul Muy bien Pero no los veo, eh De arriba, montaña, ¿no? No tengo idea, tal vez se habrán ido Se habrán ido pa' zona Se habrán por derecha Sí, efectivamente No fallan ni un tiro Hostia, chavales, lo que te han dado Le veo Ni los vibros ¿Ha batido? Genial Está aquí en el edificio rojo ¡No! 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 ¡Qué susto me acaba de dar el compañero Para desplegarse! Eh... No puedo caer en mis armas, ¿verdad? Sí, puedes joderla Lo que... No vamos a estar contigo para cubrirte Ya sé si Buenísima Batido firmada Eh... ¿El otro se va por izquierda o qué? Voy a intentar rotarme He batido Muerto Aquí dentro del poblado Tiene que haber alguien, eh Está todo abierto ¿Me ven a mí? No me marca nadie ¿Están arriba o qué? Creo que es Gulak Sí, pero ahí... No, ahí viene gente pegándose por aquí Ahí sí que te la veo Mira, viene gente Es brutal, es brutal Tengo gente Tengo gente Voy Marca Azul ¿Habatido uno? Enfrente Míralo En verde, por verde Por aquí ¿Habatido? Se te ha colado una izquierda Se te ha colado una izquierda, lástima Uno pegado a mí y otro en el matorral, eh Buenísimo ¿Roto el del matorral? Eh, me están disparando del frente Niño, creo que tengo uno a la izquierda Sí, tienes uno, se te ha colado En el matorral hay uno 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 Miralo No, en el matorral, eh Blanco Abatido Inicio Izquierda, Garfin, izquierda Detrás de ti, tío Abatido Atrás Por la espalda Mía ¿Por la espalda? ¿Por la espalda? Me atacó por la espalda ¡Míralo! Ha abatido el Gulab Vámonos para atrás No va a revivir, va a revivir el Gulab Espérate ¿Me da tiempo caer? Sí, sí, puede ser, puede ser ¿Ha abatido el otro? El de ahí Vale Se fue para atrás Se fue para atrás Se fue para atrás Se fue para atrás Míralo Hola, tío Terminado ¿Las armas, chicos, dónde estaban? Eh, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Aquí Buenísima Mira, acá donde he tirado un huevo, eh A mí me ven ¿A ti te ven? Sí, a mí me ven Aquí arriba había gente Sí, míralos Ahí están Los tenemos enfrente Nada, voy derecho Ya suena Casi no me come Ahí está Viene, viene a fuego el... Hay uno aquí No, tío Estamos jodidos ¿No lo tiraste, no? No, no, está muerto Era uno que estaba, tío De izquierda nos apunta un francotirador Pechando En el punto... En el punto... Muerto otro El francotirador es un pesado de los huevos No para, eh No para, eh ¿Dónde está el francotirador? ¿En la izquierda? Sí, en la izquierda Subido en la gasolinera, eh Vale Es uno pegado a mí Es uno pegado a mí Aquí Tiro granada Tiro granada Toma, se comió la... Se comió la granada Me han tumbado, me tumban Nada, tumbado ese a rematarle Ha batido Se te ha rehidido por detrás Garcino ¿Dónde? Se te ha rehidido en la cara, tío No, 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 no Estás muerto ¡27 metros! Eh... Por la caja, al frente, verde Aquí ¿Se movió? Está por aquí dentro ¿Lo tienes aquí contigo? No Buah Y ahora nos quedan los chetazos Exactamente Estás muertísimo tú, eh No tengo máscara Tío, no sube por aquí Los notas van a estar aquí arriba No voy a detener nada Ah, vale, es que no sube Físicas impresionantes De este puto señor No, yo no Creo que la... Que no sube esta puta mierda de montaña No sé Deja de intentar aprovecharlo ¿De dónde te dispararon? Aquí arriba Crackeado Se quedó un tiro ¿Batido? Vale, voy contigo ¿Muerto uno? Es que yo... Queda otro, queda otro que está por aquí ¿Voy? No fue el mismo que yo ¡Ataque aéreo! ¿Ataque aéreo? ¿Aquí conmigo? Espérate, yo no estoy contigo, no estoy contigo No estoy contigo, no estoy contigo Déjate tirarte la mierda, loco Puto juego, déjame subir las putas piedras Nos quedan los gilipos, ya vamos a coger izquierda Que saben que aquí no están No veo nadie ahí tirado ¡No veo! ¿Abatido? ¿Muerto? No hay, disparar, puede disparar No, la puta zona de mierda Vale, quedan uno y uno Y más nosotros dos Uno a uno, nosotros dos ¿Vamos a izquierda? Sí, izquierda, izquierda Se dan Vale, se pegan Se pegan, ya mataron Queda uno Está ahí dentro, ¿no? Debería Cuidado, no piques No, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí Tenemos que ir, tenemos que cogerle zona Vale, voy contigo Estoy mirando la casa Tiene que estar en la casa Me sigo moviendo Tú coge zona Yo te cubro Vale Sí, tiene que estar en la casa Vale, cúbreme Seguro Cojo detrás de ti Una piedra Tiene que estar en esa casa O en la O en esta de la derecha La casetilla esa A ver si es el chetazo El que queda Pues en la casa no Está ahí Está ahí ¡Múdenlo! ¿Dónde? Ahí Listo, ahí Malísima La cabecita moviéndose ahí ¡Victoria número 100! ¡Joda! Victoria 190 Bueno, bro Victoria 400 Yo soy feliz, bro Con poquita Yo soy feliz, bro Con poquita Yo soy feliz, bro Con poquita No